Buenos días y la verdad que realmente con todas las letras es un muy buen día, al menos a los que nos gusta el sol y no tanto las nubes. La verdad que es un excelente día. ¿Qué novedades tenemos? Este fin de semana como siempre, es decir, no hay el viernes este, es el día del Viacrucis, como todos los viernes les recomiendo recurrir al boletín parroquial, a los que tienen el boletín electrónico, en el boletín electrónico, yo creo que ella también se lo envía a Freddy, así que también lo tienen ahí como para poder anunciar de dónde sale el Viacrucis. Y como todo Viacrucis es camino de la cruz, es acompañar caminando, sale de ese lugar, va pasando por distintas casas, distintos lugares, de los distintos barrios de nuestra localidad. Todos los viernes a las 21 horas. El día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, la misa, 19 y 30 parroquia y 19 y 30 también Gessler. El día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Estación Matilde, 18 y 30 San José y 20 horas parroquia. El martes es lo extraordinario de esta semana, es la solemnidad de San José, que es el patrono de la iglesia, por un lado, es el patrono, copatrono de nuestra diócesis, por otro lado, pero sobre todo San José es modelo de varón, es modelo de esposo, modelo de padre, modelo de trabajador. Y por eso es un poquito rescatar esta figura de San José como modelo de todo varón, que nos abre, nos genera una gran apertura y una gran comunión hacia todo lo que es la sociedad y todo nuestro trabajo como varones, y nuestra identidad también. Guarda que esto no es ni antifeminista, ni machista, ni nada de eso, sino que lo único que sí es presentar nuestra naturaleza a través de una figura tan maravillosa como ha sido la figura de San José, y que es digna realmente de imitar. Eso es el día martes, la misa que se ofrece especialmente por todos los varones, ya que San José es el modelo de nosotros, y la misa va a ser a las 20 horas, están todos invitados. Bueno, padre, entonces horarios de misa para el próximo fin de semana siguen los mismos, vía crucis mañana, y el próximo martes la misa a las 20 horas por San José. Y después me olvidaba, ya me estaba olvidando, la misa del 20. Recuerden que el 20 es el día que, así como el 19 es el de San Expedito, que esta vez San José le va a dar lugar a San José, está primero San José y después San Expedito en el orden cronológico. Entonces, el día 20 es la misa en honor al Divino Niño, y recuerden que el Divino Niño es el patrono de los niños, de la infancia, de la inocencia, de la simplicidad de vida, de la sencillez, es el patrono de las mujeres embarazadas, y también su origen en el Niño de Praga, en el Niño de Praga es el patrono de todas aquellas familias que no podían quedar embarazadas, y que buscaban su embarazo, o buscaban a su hijo. Entonces, es el patrono también de aquellas que quieren ser parturientas. Y por eso la misa también es a las 20 horas, con la bendición de las parturientas, con la bendición de las que desean serlo, y también con la bendición de los niños. Así se bendice esta virtud tan linda de la inocencia, la simplicidad de vida y la sencillez que nuestros niños tienen, y su gran capacidad de perdón que nosotros teníamos cuando éramos niños, y que parece que nos la hemos olvidado. Y por eso para recordarla. Bueno Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.